¡Jorni! ¡Jorni! Así es, Invernal. Se viene el tiro libre. El tiro libre es para Alianza Atlético de Suyana. Dos a dos. En Suyana viene el remate. ¡Golazo! ¡Gol! 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 De Alianza Atlético de Suyana. Le quedó esa pelota hermosa para pegarle Correa. Correa confió, le pegó bien, no pudo hacer nada a Campos. Alianza Atlético de Suyana le gana Alianza Lima. Tres a dos. Gol, apuesta total. Para ganar hay que creer. Partido con goles. Todo lo que va a los arcos son goles. Correa en el rebote tras la pelota parada para Suyana. Viene el centro de Torres. El rechazo de Míguez. Desde muy lejos, otra tardía reacción de Ángelo Campos. Esta vez la pelota la ve recién al final. No la ve claramente. Ahí está la indicación de Campos que no la ve. Desde esta repetición seguramente la vamos a ver mejor. Rechaza a Míguez. Correa en primera, le pega. No se desvíe nadie. Campos reacciona tardísimo. Y tras un gol viene otro. Sigue arriba en el marcador Suyana. Tres a dos. Sorpresivos los dos goles.